Familias de prekínder, kindergarten, primaria y secundaria de SPPS. El 12 de enero es el día para venir y descubrir sus opciones escolares. Todas las escuelas primarias y secundarias estarán en un solo lugar. Esta es su oportunidad para conocer a empleados escolares, aprender sobre lo que cada escuela tiene que ofrecer y obtener respuestas a sus preguntas. Conozca a maestros, directores y miembros de la Mesa Directiva de Educación. Participe en experiencias de aprendizaje en matemáticas, lectura y escritura y ciencias. Evaluaciones preescolares gratis para niños entre 3 y 5 años de edad. Empleados del Centro de Colocación de Estudiantes estarán disponibles para ayudar en el proceso de postulación escolar. Aprenda, decida y postule a una escuela de SPPS que le encantará. Para más información, visite spps.org slash schoolchoice.